Hola, mi nombre es Jive. Y yo soy Fran. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo una invitada súper especial que mi amorcito, mi novia. No me había invitado. No, nunca la había traído antes al canal, pero hace poco cumplimos un año de novias y creo que era oficial, ya tenía que traerla al canal. Bueno, como igual está desaparecida de acá de YouTube, qué mejor manera de volver con mi amorcito. Entonces me han pedido demasiado este video. No he dicho de qué será el video. Vamos a responder sus preguntas. Acá, como pueden ver, les pregunté por Instagram, que si no me siguen en Instagram vayan a seguirme. A Fran también les vamos a dejar acá nuestros users. Y como pueden ver, nos hicieron demasiadas preguntas, demasiadas, así que las vamos a estar respondiendo en este video. ¿Quién se declaró primero? Fran. Yo. Fran me escribió por Instagram. Sí. Y ella fue la que me dijo que le gustaba y que le encantaba y que no sé qué. ¿En qué lugar se vieron por primera vez? Nos vimos en un restaurante sushi. Nos encanta comer sushi. De verdad, como que es nuestra obsesión. ¿Cuánto llevan de regla... Ah, ya. ¿Cuánto llevan de re... Ay. Estoy nerviosa. ¿Cuánto llevan de relación les gustaría vivir en otro país? Tenemos un año y unos meses. Y... Cuatro meses. Y cuatro meses. Y nos gustaría vivir en Canadá. Yes. ¿Han pensado en terminar? No. No. Nunca. Yo tampoco. ¿Quién dijo te amo primero? Ok, esta es una pregunta polémica porque la verdad es que no sabemos. Según yo, lo dije yo primero. Yo creo que lo dije yo primero. No sabemos. O sea... No, creo que yo lo dije primero. No me acuerdo de eso. ¿Alguna vez han tenido alguna pelea tan fuerte y se han dejado de hablar? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? No. No. Nunca. No. O sea, una pelea así súper fuerte, no. Es que no peleamos, o sea, las peleas que tenemos son, oye, ¿por qué dejaste eso ahí tirado? O, ¿por qué me respondiste así? Y son cosas así estúpidas, pero siempre lo resolvemos justamente hablando, nunca alejándonos. Entonces, ¿siempre supieron que les gustaban las mujeres? Sí. 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 Siempre. Desde el día que nací. ¿Alguna es bisexual? No. ¿Sienten celos de alguna amiga de la otra? No. No. O sea, hay una que otra amiguita de Fran que no me gusta. O sea, me caen mal. Pero celos, no, para nada. Yo soy un bombón, bebé. ¿Tienen algo que represente que estén juntas? Ejemplo, un anillo, cadenita, pulsera. Tenemos unas cadenitas que están todas feas, que son como... Se lo dañaron. Que son como el yin y yang, ¿no? Sí. ¿Y las pulseras que me hiciste? Ah, cierto. Y tenemos unas pulseras que yo le hice a Fran a mano. O sea, la hice. ¿Desde cuándo se conocen y cómo se conocieron? O sea, siento que esta pregunta la hemos respondido en live, en un video en TikTok. Pero vamos a dejarla acá en YouTube también. No sé allí, porque alguien en mi Instagram subió como... Famosa, bebé. Un TikTok de ella bailando. Y yo dije, uff, vamos a seguirla. Porque me pareció linda, no sé qué. Bueno. En fin, la seguí en TikTok. Después la seguí en Instagram. Duré como unos meses siguiéndola. Y después me comenzaron a aparecer sus historias de repente. Como que antes no me aparecieron sus historias, pero como que un tiempo full de primerita. Y una vez le reaccionó una historia, quedé ahí. Ahí quedé. Bebé, ni lo vi. O sea, no es que no lo ignore, es que ni me salió. Entonces, como la semana sube algo y yo le digo, parame bolas. O sea, como que, hey. No, me dijiste, me encantas, el cepillo. Me dijiste, me encantas. ¿Sí? Ajunto pruebas, sí. No te respondí. No me respondiste en eso. Pero cuando le dije, parame bolas. Porque una mujer, mami, no sabe que tiene que decir algo para que... Para que le paren bolas. Para que le paren bolas. Y yo le dije, te paro. Y bueno, empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y aquí estamos. Un año como muchacho, casa, carro, hijo. ¿Cómo fue nuestro primer beso? Ay, este es un story time. Yo lo quiero cantar, yo lo quiero cantar. Bueno, básicamente el día que nos conocimos, fuimos a comer sushi. Y justamente teníamos unos amigos en común en una disco cerca de donde estábamos comiendo. Entonces dijimos, vamos. Y ella me dijo, ya, vamos, no sé qué. Bueno, fuimos y en ese momento se usaba un mascarilla. Pero dentro de los locales podías quitarte la mascarilla. Entonces, bueno, yo adentro, Fran se quita la mascarilla. Y estábamos ahí como la disco. Y me hace, como que... Y yo me bajo la mascarilla y como que hago así para darle un beso. Le hago como que... Y Fran quedó así como... La mascarilla. Y yo me la quito y hago y que... Y le dio lástima porque es la verdad. Le di lástima y me dio un beso. Y me dio un besito. Y ni siquiera fue un beso, beso. Fue un... Y le puso carita de perrito de ella. ¿Tienen hijos? No. ¿Quieren hijos? Sí. ¿Cómo se organiza en su hogar entre las dos? A mí no me gusta cocinar. O sea, no es que no me gusta, me da mucha flojera. Y yo soy una persona que no le gusta ver nada desordenado, literal. Me da un kit nervioso ver un zapato a este lado, el otro zapato allá. El closet caótico. Entonces, G.B. cocina. Yo limpio. Ordeno. Fran prefiere pasar hambre que comer. En cambio, yo no puedo pasar hambre. O sea, yo me encargo de la comida, de las tres comidas al día. Y Fran se encarga más de lavar la ropa, de limpiar. No significa que ella no cocine y tampoco significa que yo no limpie. Pero eso es como, así como nos organizamos. ¿Cómo y cuándo salieron del closet? Yo salí del closet hace mucho tiempo porque tuve una pareja, como una noviecita, que era muy tóxica. De hecho, iba a mi casa así como a las cuatro de la mañana y mis papás se daban cuenta. Me lo preguntaron una vez directamente y yo dije, no, mentira. Mentira. Bueno, el primero de enterarse fue mi padrastro en ese tiempo. Y después cuando me junté con mi mamá después de un año, tuve una relación como a distancia porque yo vivía en Venezuela, actualmente vivo en Chile. Tuve una relación a distancia y como que pasé por momentos muy fuertes en esa relación. Terminamos, entré en depresión. Y mi mamá es como mi mejor amiga, entonces disfrazaba él, ella por un él. Y se me hacía muy incómodo, entonces un día decidí decirle porque me daba mucha ansiedad tener que mentirle, le dije que me gustaban las niñas y la verdad es que lo aceptó tanto como toda mi familia lo aceptó, la verdad. Y aquí estoy. Quería formalizar mi relación con ella y la presenté, le dije a mi mamá, mamá mira, quiero estar con Fran, voy a estar con Fran. Y mi mamá lo aceptó, le costó bastante por un tema de religión. Pero me aceptaron, así que bueno, eso, aquí estoy. Y todo está bien. Tuve el apoyo de mi familia al 100, así que muy agradecida por eso. Te amo mucho mami. ¿Cómo se tienen agendada? Bueno, yo la tengo como novia, voy a poner un capture por acá porque estoy grabando desde mi teléfono. Y Fran me tiene como... My girl, así está. Signos son. ¿Qué signos son? Yo soy Pisces. Yo soy Géminis. Es Géminis. Ya sé que pusieron esa cara. Por favor, comenten la razón por qué odian a los Géminis. De las dos, ¿quién es la caliente? Bebé. Yo. No. ¿Cuántos años tienen? Ambas tenemos 20. Yo cumplo el 5 de marzo. Y yo el 21 de mayo. Sí. Están muy chiquitas, yo soy mayor, así que me tienes que hacer caso. Tú eres más enana. Y tú eres más... Bueno, tú no. Tú. Tú no sabes hablar inglés. ¿Cómo se dieron cuenta que se gustaban al punto de vivir juntas? Desde el día 1, gente. O sea, desde el día 1 fue como que nos conocimos y más nunca nos separamos. Sí, literalmente. O sea, si vas conmigo, vas de lleno. Y si no, bueno, chao. Y bueno, así fue. Su primer viaje juntas. Bueno, nuestro primer viaje juntas creo que fue cuando fuimos a Viña. Es que era. O a Lago. Bueno, fuimos a Lago Rapel, pero nuestro viaje así como viaje bebé fue a Colombia hace como dos meses, tres meses. Y la pasamos increíble. O sea, creo que fue el mejor viaje del mundo. La pasamos demasiado, demasiado bien. Y ojalá pronto ir a otros muchos más países. ¿Qué es lo que no y si les gusta una de la otra? Eres un poquito desordenada. Ya lo soy. Sí. Ya cambié. Nadie me cree. Yo les voy a decir eso, amorcito. ¿Y qué te gusta? Que me tratas como una bebé. Es que tú eres mi bebecita. Tú eres mi bebecita preciosa, hermosísima. Lo que yo más odio es que no odio nada de ti. Pero no me gusta que a veces el carácter es muy fuerte. O sea, de verdad, demasiado fuerte. Y algo que me gusta mucho es que, bueno, en realidad, uno, que me tienes mucha paciencia. Mucha. Dos, que tienes un corazoncito muy grande y noble. Así. Y ahí está. No, ahí está. Y bueno, me gustan muchas cosas, pero me da bebé. Lo que más admira una de la otra. Que eres muy constante y que haces las cosas con amor. Me gusta eso de ti. A mí me gusta que sabes hacer muchas cosas. Y creo que, o sea, creo que Frank no se da cuenta de lo mucho que sabe hacer. Real es muy buena en muchas cosas. Obviamente, siempre uno puede aprender como todo. Puede aprender de otras cosas. Pero me gusta que yo aprenda mucho de ella. O sea, y creo que ni siquiera tú te das cuenta de lo mucho que yo aprendo de ti. Y sé que tú también aprendes mucho de mí. Entonces, las dos venimos de mundos quizás muy diferentes. Y cuando nos complementamos es como que somos un todo. Entonces, eso admiro mucho. Somos Ani. Mamocito. ¡No! Somos Ani. Y Kila. Y juntas a Ani Kila. ¿No usan un día casarse? Bebé, de hecho tenemos un story time acerca de eso. Pero no lo vamos a hacer para este video. Lo vamos a hacer para uno próximo. Resumen. Nos casamos en abril. Espero que dejamos este video hasta aquí. No olviden suscribirse y comentar si les gustó este video. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!